Porque acá siempre hay más, más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. Porque acá siempre hay más, más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. Vuelvo de nuevo al juego como cada enero después de diciembre y antes de febrero. Es de acuevo que vuelvo aunque no recuerdo haberlo dejado. Recuerdo haber fumado las flores de marzo y ver los años pasar volando. Sin embargo, no me arrepiento. Yo no me rindo, solo lo intento mejorar. Y cada momento pienso descansar en mi tierra. Bailen, visten y fumen. Pongan mis rolas, cuenten mis historias. Yo estaré en la gloria comprobando mis teorías. Solo busco la alegría, no termina mientras le sonre a los viejos y a la vida. Mi amigo y enemigo, pues es lo que no quiere. Yo gozando entrar en trance con este business buscando entre frases. Voy a arpear una virgen, es indescriptible placer. Quien nunca ha cogido un beat, no lo puede entender. Esto es R.A.P. para rappers, no pa' faves. Fucking wanna be, es corren como locas detrás de las modas. Y cuando la encuentren volverán aquí. Porque acá siempre hay más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. Porque acá siempre hay más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. Con un granito de enferme levo jugo y con el doble tempo el auto, tú los paneos, videos, traperos, teólogas naturales y veneno no frenó. La correcta evolución va mucho más lejos de eso. Tampoco intentaba hacerlo como los demás. Esto lo escribo en la primavera del 2020. La gente cree que el mundo se va a acabar. Abril se acaba de terminar y en mayo escribo otro año más. Porque acá siempre hay más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. Porque acá siempre hay más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. ¿A dónde vas? Nací en junio, soy un Géminis. Sí, cumplo con las dos personalidades. Creo que en julio empiezo la tesis. Quizá este agosto sea mi último. Regreso a clases y no ocurre otra crisis. Por el camino difícil es joder mi agoteosis. Soy el eclipse que inicie el apocalipsis. Sí, mor en modo difícil. Desde que escribí el Génesis, soy en el business defendiendo mis hipótesis. Sin olvidar el análisis, las bases y compuestos. Un ambiente tóxico. Me ven como el malo sin mirarse ellos. Pero hoy quiero olvidarlos. No vine a juzgarlos, vine a calentarlos como fiebre. Alzando la voz por el que no puede ni calmar el hambre. Lanzo piedras al sistema hasta que un polifederal me levanta y me quiebra en septiembre. Tení un disco desde octubre que vio la luz hasta el año siguiente. Pero en todas las plataformas digitales que te imagines. Solo quiero llegar a esos lugares donde sí me entienden. Seguiré manteniendolo crudo y fuerte hasta que me encuentren. Calcavo aquí hay hip hop pa' siempre. De vuelta, tinta y papel. Caen las hojas una tras otra como en noviembre. Soy el equiloxi de otoño. El equilibrio perdido buscando ser libre. Contra corriente me las apaño otro año pa' volver a llegar a diciembre. Porque acá siempre hay más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas. Porque acá siempre hay más, más, busco nuevas formas de nadar contra corriente e imponer mis normas.